Plazas llenas, conciertos con boletería agotada, Alzate ha logrado convertirse en uno de los grandes exponentes de la música popular. Los gritos, los aplausos y las fotos son pan diario para el artista, pero la vida le tenía preparado dos episodios que lo marcaron para siempre. Iba terminando mi producción de Regreso al Dolor, estaba grabando la última canción y cruzando la calle del estudio, un carro reversando una van, me pegó en la cabeza y era como una pendiente, entonces yo volé mucho, me raspé mucho todo el lado izquierdo, pero el golpe fue en la cabeza. El cantante llegó inconsciente a la sala de urgencias de un centro médico en Medellín. El conductor del vehículo huyó. Me hicieron unos tags, revisaron que no hubiera sangrado y seguimos en chequeos. Un poquito dolor de cabeza que he tenido últimamente y por eso sigo en chequeos. Pero ya todo está bien. No estoy caminando cogo, no estoy mirando doble ni nada de eso. Como dicen popularmente, solo fue el susto. Lo que no sabía el artista es que ahí no paraba todo. Tres meses después, disfrutando de su gira por Estados Unidos y Canadá, Alzate estuvo nuevamente en peligro. Íbamos saliendo en Canadá de Quebec hacia Toronto y íbamos en un avión pequeño y resulta que venía yo conversando con mi hermano y de repente se apagó un motor. Yo le dije a él, no, eso es normal, eso es normal, no te preocupes y muchos nos van a desviar de aeropuerto. Y así fue lo que pasó. Nos desviaron al aeropuerto de Ontario, pero antes de llegar al aeropuerto se apagó el segundo motor. Se le acabó el combustible y el capitán nos anunció que íbamos a aterrizar en un río. Ahí fue donde empezó el Cristo a padecer. La gente ahí se entró en pánico. Yo creo que ahí fue donde nos dimos cuenta de que si realmente nos íbamos a como a matar. Uno de los temores del piloto era que íbamos a aterrizar. A aterrizar no, íbamos a impactar un barrio que está antes del aeropuerto. Y eso era una decisión entre, me imagino que el piloto, torre de control, una decisión, si aterrizábamos en un río y nos matábamos nosotros o intentábamos llegar hasta el aeropuerto y hacíamos un accidente, perdón, un desmadre total. Momentos de angustia, gente llorando, niños gritando. Los nervios traicionaron al Sate, quien en compañía de su hermano y manager afrontaba una vez más una difícil situación. Su gira en Norteamérica duró más de ocho días, en los que el intérprete de muy bandida, tuvo lleno en todas sus presentaciones, pero también trajo consigo recuerdos de aquel día en el que por poco el mundo se priva de volverlo a escuchar. El cantante asegura que son enseñanzas de vida y lo que para muchos, todos estos inconvenientes es estar salado, para él es todo lo contrario. ¿Por qué es salado? No, yo creo que antes he estado viviendo, es la voluntad de Dios, el avión no se cayó, ¿cierto? El carro me atropelló y no me mató, entonces yo más bien veo el vaso medio lleno que medio vacío.